Hola, bienvenido a una nueva edición de mi blog. Vamos a hablar un poquito otra vez sobre qué es el dinero y el valor del dinero que tenemos ahora mismo en nuestras manos. Hablemos de qué es el dinero. El dinero, cuál es su valor real. Dinero fiduciario. En realidad el dinero siempre es fiduciario porque podemos creer en él. Pero a través de los siglos el dinero ha tenido tres valores. O últimamente se podría decir que tiene tres valores. El valor del curso legal, lo que puedes comparar ahora con el curso legal. El valor del metal y el valor del coleccionismo. Aquí tengo seis monedas de dos euros. Se ven seis monedas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos euros de diferentes caritas. Esta es italiana. Esta es francesa. Dos euros. Holandesa. Holandesa. Griega. Y otra vez holandesa. Mira qué casualidad. Tres holandesas. Entonces, estos 12 euros ahora mismo tienen un valor que le ha puesto el Banco Central Europeo. Que tiene el monopolio aquí en Europa. Y podemos comprar productos y servicios por 12 euros. La verdad es que ya no se puede comprar mucho con 12 euros. Pero bueno, al menos puedes comprar una comida y comer una vez al día. O puedes comprar suficiente en el súper para un par de días de comida y todo. Pues, creemos, o nos han hecho creer, en realidad nos obligan a creer que esto, entonces, esta divisa, en realidad es una divisa. EF tiene valor de 12 euros. Con 12 euros solo podemos comprar ahora mismo servicios y productos en el lugar donde aceptan los euros. O sea, lo que es la Unión Europea y algunos países como Andorra, el Vaticano, Coquemónaco, San Marín, o países pequeñitos. Que están alrededor de lo que es la Unión Europea. Y en el momento que estos 12 euros, porque el euro caiga o porque decidan que las monedas estas ya no sirven, dejarán de tener ese valor de divisa. Entonces tendrán un valor de metal. Pero bueno, este metal vas a cualquier parte del mundo y no te va a servir para nada. Así que lo único que le quedaría sería el valor de coleccionismo. Pero tampoco, al haber hecho muchas, tampoco van a tener demasiado valor de coleccionismo. Serán como, bueno, pues para que las vean tus hijos, tus nietos, ¿no? De cómo eran los euros. Si es que caen dentro de poco o no caen. O quizás cambian las monedas y luego, y luego esto, bueno, pues le enseñaremos a nuestros nietos cómo eran los euros. Entonces, el único valor realmente que tiene ahora es porque creemos que tiene valor. Y es en el momento actual y en el momento que se decida que ya no son de curso legal. Pues, básicamente, solo será metal para jugar y hacer ruido. 12 euros. En contraste, aquí tenemos otra moneda de 12 euros. Son 12 euros de plata española. Una moneda creo que tiene una proporción de, pues no sé si es 950 milésimas. Es decir, que por cada gramo hay 950 milésimas de gramo de plata. Creo que es. Si no me acuerdo, que me equivoqué, pero más o menos. ¿Esto qué significa? Ahora mismo estos 12 euros son de curso legal. Puedo comprar lo mismo en este momento que con estos 12 euros. Sí, curso legal. Bueno, en una sola moneda. Muy práctico. Lo que pasa es que en el momento que hay estas monedas, y ahí es la diferencia entre la divisa y el dinero. Estas 12 monedas son divisa. Esta moneda es divisa y dinero. Vamos otra vez a los tres valores. Ahora mismo tiene el valor de divisa. 12 euros podemos comprar. En el momento que deje de ser una divisa, tiene el valor del metal. El metal, la plata junto al oro, es aceptado en todo el mundo, básicamente. Es el dinero físico que es aceptado por peso. Es decir, que aunque fuera ahora mismo Australia con estos 12 euros y no me lo aceptaran como 12 euros, podría ir a un lugar de... que me pesaran la plata y me pagarán lo que vale el peso de esa plata en el momento. En el momento que se hiciera el peso. Por lo tanto, podría cambiarla por cualquier divisa, incluso sin que fuera una divisa, solo por el peso del metal de la plata. Y luego tiene un valor de coleccionismo. Estas monedas se hacen en menos cantidad que estas otras, aunque cuestan realmente... me ha costado un poquito más de 12 euros encontrarla, ¿no? La he comprado en Ebay. Pues esta moneda tiene un valor de coleccionista porque no se han hecho... Aquí está el Cristóbal Colón. No se han hecho tantas monedas como de las otras. Y además son de metal valioso. Por lo tanto aquí, aunque deje de ser una divisa, tiene dos valores. Entonces, mientras que en el momento que estos dejen de ser una divisa, dejaran de tener prácticamente ningún valor. Serán metales. Metales. Entonces, ¿qué tenemos también? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo claro de una moneda que ha dejado de ser divisa. ¿Veis? Aquí es chico-chica, aquí chico. Estas son 2.000 pesetas. 2.000 pesetas más o menos equivalen a los 12 euros. 2.000 pesetas de plata. Por lo tanto, ahora mismo se supone que en una tienda no me aceptarían las 2.000 pesetas. Solo me aceptarían los 12 euros. Pero, por el valor de plata, por el peso, podría igualmente comprar servicios y productos. Aquí está. Y luego tiene el valor de coleccionista. Esto es dinero. Esto de aquí... En realidad... ¡Ups! Ha caído. En realidad, estas moneditas que tanto suenan tienen el mismo valor que estos papelitos. 12 euros del monopoli. Estos no son ni de curso legal, ni de coleccionista, básicamente, ni el papel sirve para nada. En realidad, aunque estén hechas de monedas, son papel monedas, son divisas. Sin respaldo alguno. No equivalen a patronodo. No equivalen a nada. Es porque unos señores tienen el monopolio de la fabricación del dinero y fabrican lo que les da la gana. Y luego nos obligan a nosotros a utilizarlo. O si no, te mueres de hambre. O si intentas tú hacer tu propio dinero, te meten en la cárcel. O tu propia divisa. Así estamos coaccionados. Mientras que estas dos monedas, sí es dinero. Porque gracias a estar realizadas con plata, son un metal que puedo intercambiar por peso en cualquier parte del mundo. Y con esto creo que dejamos claro qué es el dinero, qué valores tiene, qué es una divisa y realmente qué es lo que nos puede sacar del atolladero en el momento que se hundan las divisas en caso de que haya una imperiflación como hubo en Hungría y en Alemania en los años 30 del siglo pasado o en, sin ir muy lejos, en Ucrania en los años 90. Aquí tenemos. O si no, preguntar solo a vuestros amigos argentinos. Venga, nos encontramos en un siguiente episodio. Muchas gracias por tu atención. Y pues eso, si te ha parecido interesante, pues dale a me gusta, suscríbete para las próximas notificaciones y sobreviviendo hasta entonces.